Estamos decididos con una M4 reventando las perdidas de sus parejos 4 Desde el río a ganar las perdidas, uno puede conmigo si me pones por ti Sabieron que me pareció que llegaron de vida, yo te mando a ti a cobrar tu cuadrilla Yo te mando a ti a cobrar tu cuadrilla, uno puede conmigo si me pones por ti No es una chica de margen de sur, no es un mero y un rico de papel No es una chica de margen de sur, no es un rico de papel